Tijuana Electrónica Lo anterior tiene que ver con las mentes geniales de Bustich y Fusible de Norte Collective Responsables de que miles de personas en el mundo le saquen brillo a la pista de baile Bustich y Fusible estarán en Taxi DMX igual que tú 7 y 8 de noviembre, Centro Banamex Ni tú ni la ciudad serán los mismos Boletos a la venta del 53-25-9000